Grupo Cero Televisión Adelante, Kepa William Shakespeare Sonetos El número 46 Mi ojo y mi corazón A muerte están en guerra Por cómo de tu vista El campo se reparte Mi ojo a mi corazón Tu imagen ya le cierra El corazón al ojo El derecho a mirarte Mi corazón Argulle que él Te tiene dentro Alcoba nunca por pupila Penetrada Mas el otro A razones le sale al encuentro Y alega que tu forma En él está pintada A dirimir el pleito Se erigió un jurado De pensamientos Todos del alma a parceros Y por su veredicto Se han determinado De ojo claro Y de dulce corazón Los fueros Así A mi ojo Tu exterior le corresponde Y al corazón La parte En que el amor Se esconde William Shakespeare Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Mancloa Eso creo Poetas despiertos En acción Sal de la tumba Siempre abierta En el Pasado Anímate A nuestras voces Plenas De porvenir Me arrastré Por las calles Del centro Olfateando Sobre el tibio Asfalto Olfateando Sobre el tibio Asfalto Del otoño Mis viejos pasos Algunas huellas Primitivas De mi pasada Juventud Algunas gotas De sangre Perdidas Para siempre Deja Hombre De morir Por lo que Ella murió Sal de la tumba Siempre abierta Del pasado Anímate De nuestras voces Pienas Pienas De porvenir Una mujer O dos Se dieron cuenta Que algo Me pasaba Y me dijeron Secamente La muerte Está solo En tus ojos Aquí El sol Nos ilumina Y la brisa Otoñal Llama al amor Hay niños Entre nosotros Crecen Crecen sin muerte Sin pasado Deja hombre De morir Por lo que ya Murió Sal de la tumba Sal de la tumba Siempre abierta Del pasado Anímate Anímate A nuestras voces Plenas De porvenir Hay jóvenes Hay jóvenes En nosotros Que no quieren Olvidar Ni vengarse Hay poetas Que no dejaron De cantar Poesía Un solo Instante Y hay hombres Y mujeres Dispuestas A vivir Para que haya Patria Deja Hombre De morir Por lo que Ella Murió Sal de la tumba Siempre abierta Del pasado Anímate A nuestras voces Plenas De porvenir Se llama Sal de la tumba Os digo una adivinanza El 8 de septiembre De 1981 Las interrupciones Actuales Ocurren Mucho más A menudo Como si hubiese Una pelea Entre el escritor Que fui escribiendo Lo que ahora Puedo recolectar Y el escritor Que hoy Precisamente Quiere empezar A festejar Su 41 aniversario De haber nacido La lucha Es ardua Y me agota Al cuarto renglón Dejo la máquina Y me voy A tomar un café Antes de dejar Prometo Que hoy Venceré Toda lujuria Me acosté Un rato Y las 12 de la noche Me sorprendieron Durmiendo Me dormí Sintiendo Que este año Debería tratar Más duramente A las mujeres Llegué a pensar Que si trato A las mujeres Durante todo este año Como siempre Trato a mis amigos Hombres Seguramente No quedaría Al lado mío Ninguna mujer Ella es en general Hombres de recuerdos Y eso Y eso me tranquiliza Mi marido Mi padre Mi amante Mi rey Ni maravilloso Esta vez Con las mujeres La maestría Tendrá la dureza De la piedra Al cuerpo Esta vez Se llegará Después de un recorrido No existirá De antemano Como ella En general Insiste O habrá palabras Que sean capaces De producir Un cuerpo O no Habrá cuerpo Esta vez No habrá muertes Porque nadie Existirá De antemano Esta vez Habrá productividad O Improductividad Solo será Lo que pueda Ser producido Por un estilo El resto No llegará A ser Por lo tanto No habrá necesidad De matarlo Zarpar De Buenos Aires A Madrid Fue poder Resolver Algunas cuestiones Que tenía Con los hombres Zarpar De la nada A la escuela De psicoanálisis Cero Es el intento De resolver Algunas cuestiones Con las mujeres Que me resultan Inquietantes Esta vez Para ser Hablar No será suficiente Con Lacan No solo muere él Sino también Una manera De psicoanalizarse Para ser Será necesario En todos los casos Escribirlo Les habló El amigo invisible Hola Y ahora Le quería decir Una adivinanza A ver si la adivináis ¿Vale? A ver Un niño y un pato Nacieron En el mismo día Al cabo de un año ¿Cuál de los dos Es mayor? El niño Porque el pato No El pato Porque tiene un año Y pico Abramos las compuertas Antes de que sea Demasiado tarde Quiero decirte Quiero decirte Que te amo Que vos Sos mi mujer Que tu deber Es seguirme A todos lados Al cielo y al infierno A la cumbre Donde el poeta Oculta su dolor Y a los abismos Donde la bestia Hay que atentar Hay que atentar La suprema Esto que nos permite Hablar de él Nocturna y nocturna A ver Tengo por aquí A ver Dice En una demanda De divorcio El juez Le pregunta A la demandante Señora ¿Está usted segura De lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio Por compatibilidad De caracteres? ¿No será lo contrario? Y la mujer le contesta No señor juez Es por compatibilidad A mí me gusta el cine A mi marido También A mí Me gusta ir a la playa A él también Me gusta ir al teatro Y a él también Y a mí me gustan Y a mí me gustan Los hombres Y a él también Pero también También Oye pues que bien Muy bueno Está bien Qué bueno A ver Kepa ¿Tiene preparado Ahí la canción? Sí Se escucha ¡Adiós! y 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 o es por tu webcam o es por internet debe ser por tu webcam si te dijimos hace una semana que tienes que comprar una cámara no se puede escuchar tenemos un control de calidad tenemos un control de calidad joder debe ser por el micrófono no tienes un micro unos cascos para ponerlo si si igual se escucha mejor con los cascos no hombre pero los cascos se escuchan en el móvil el ordena el ordenador no acepta el móvil el si si por supuesto él en mira mira yo estoy con el ordenador pegada delante de la pantalla bueno que lo intente pero se escucha muy mal pero estamos en chino parecía bueno está aprendiendo chino sabemos pero y la guitarra también pero y el micro el micro que pasa es que esto no se tiene micro incorporado ahí se escucha bien no se usa ese lo usaste el día pasado y no se escuchaba bien que pa no se escucha bien no te dijimos perdón perdón bueno voy a ver si encuentro otros que no estoy tengo por ahí cuando habla se escucha mejor sí pero que viste con la guitarra hasta la guitarra se veía que había un buen ritmo no se escucha voy a buscar voy a buscar un segundo bueno anda anda a buscar bueno a ver leo un poema sí por favor por favor de la mujer y yo ser viejo como ser rico le dije es una propuesta de la mente y ella contenta me preguntó acaso no habremos de morir si escribimos y hablamos también ha de morir el hombre que al escribir rompe los bordes del abismo y algo habrá de enfermar el hombre que al hablar pretenda entregarse a las palabras ser de la voz pero enfermar y morir para ese hombre serán también solo palabras después estaba todo el día con hombres y mujeres pero no eran amantes eran misterios dramas insondables dominados por el odio la envidia el menosprecio o bien el desamor están cerca de mí pero dar el próximo paso lo sumen el delirio del amor los agota y después están los hombres las mujeres que no necesitan de mí ni el pan ni la caricia están ahí solo para entorpecer los caminos del poema del pensamiento la distancia y en esas cosas del amor prefieren no saber que el polvo aquel no era un regalo a nadie el polvo al que se vio obligado era su deseo y tú qué opinas le dije por decir y ella me dijo toda la verdad cuando estoy supuestamente enamorada él piensa enseguida que le pertenezco y cuando estoy como cansada por la vida por el mundo absurdo que nos hacen vivir él enseguida piensa que yo no le amo y después es todavía más ridículo cuando yo le sonrío olvidada del mundo él enseguida cree que me ha ganado en algo no es que sea fanfarrón es un ignorante nada sabe de mí ni del tiempo ni de la mujer cuando lo abandone llorará como un niño pedirá perdón querrá lavar los platos pero ya será tarde el mundo no perdona entonces pobre hombre será mujer y niño al mismo tiempo que hombre y nadie lo amará como hombre nadie lo amará porque su hombre ha renunciado a hacerlo y tal cual una mujer nadie la amará por no diferenciar lo grande de lo bueno y como niño el pobre hará cosas de niño pero será un hombre que sufrirá por serlo inadecuado inadecuado un canto débil la voz muy bien bravo 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 a ver si que está en control la voz estoy conectando a otro dispositivo a ver si con el con este va mejor con el tablet ok nos avisa cuando estés por fin la idea de la bueno la idea de la reunión vale yo la busco sí laura vamos allá de este hablados dos voy a leeros un fragmento de patologías de fin de siglo buenos aires 1998 un fin de siglo en realidad donde todos nos parecemos en algo la drogodependencia es extrema toca todos los niveles de la sociedad en una realidad donde sólo puede triunfar los superhombres la gente busca desesperadamente ayuda algo que les permita sentirse más normales con más energía con más imaginación más más y así caen en los brazos de la heroína cocaína alcohol marihuana genioles antidepresivos pastillas para comer pastillas para no comer sustancias para activar la capacidad sexual pastillas para tranquilizar los nervios los juegos de cartas el tute cabrero las máquinas tragamonedas los caballos todos los días y seis quinielas diarias el kini el loto y luego están los que se drogan con las personas no aman a nadie no desean a nadie pero están todo el día acompañados y ahí todavía algunos que para darse importancia hacen escenas de celos aunque no exista ningún amante y llegan a creer que las personas se pueden tener o no tener algunos ambicionan morir de la misma enfermedad que murió su madre y mueren sorpresivamente en la vía pública atropellados por un camión cargado con un millón de litros de leche fresca y otros que aparentemente ejercen una libertad plena y sin embargo terminan muriendo de la misma enfermedad sombría del padre ella por ejemplo quería enfermarse de los testículos pero no tenía testículo él quería tener un tumor de ovarios pero no tenía ovarios ella quería solo para ella él no la quería ni siquiera para él después fueron obligados a vivir juntos él por fin hizo como que la quería ella por fin hizo como que amaba a otros hombres todos defendían el mismo amor pero nadie lo tenía ella entonces pidió su libertad él entonces le dijo que la amaba ella retrasó su proceso de liberación un siglo más ella aburrida se puso a hacer el amor con sus amigas y de paso sentían que luchaban por su liberación él se sintió abandonado por ella y cayó en la droga y la homosexualidad e inventó el sida para que ella fuera fiel ella ya que no quedaba otro remedio pidió a cambio de su fidelidad algo de poder le dieron el 25% de todo que como sabemos no sirve para nada para realizar alguna acción tenía que pactar con varios hombres y siempre ocurría lo mismo alguno de los hombres le decía que la amaba y ella abandonaba por un tiempo la revolución hasta que se daba cuenta que él hacía de cuenta que amaba a todo el mundo también a ella de patologías de fin de siglo bueno está en este libro en Freud Lacan habla dos dos de Miguel Oscar Menasa muy bien muy bien a ver que papá parece que pudiste si se escucha ahora mejor lo intentamos parece que si si se escucha bien la guitarra mucho mejor a ver ahora cuando canto que se va a ver venga guay uy es que este no lo tengo estabilizado todavía ahora ahora se silencio y todo a ver hola hola estamos silenciadas nosotros te estamos esperando ah vale vale a ver es que se cae este cacharro ponle algo delante que apoye venga ahí venga ahí luego ya lo pongo mejor hoy vino josefina para poder decirme Que con un gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejará morir sola y abandonada Un día el gorila al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar Mientras lloraba, gritaba en voz alta Volvamos a la selva y muy amada Aquí en medio de Madrid nadie nos ama Quiero beber del río, chocar contra las cumbres Después de fallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar El gorila tenía razón Pero José Pina se sentía muy contradecida Donde se quedaron viviendo en Madrid Ella al poco tiempo murió de tristeza El pobre gorila, algo desorientado Sin saber qué decir, volvió a la selva Sin saber qué decir, volvió a la selva Al entrar en la selva, sintió un escalofrío Un cantador curtivo, me había pegado un tiro Pero en lugar de morir, el pobre gorila En lugar de morir, se puso a cantar Me han torturado y estoy cantando No caben dudas, un hombre soy Me han torturado y estoy cantando No caben dudas, un hombre soy Mientras lloraba, mi caba de potas altas Volvamos a la selva Muy amada, aquí en medio de Madrid Nadie nos ama Muy bien Bravo, bravo Muy bien, gracias Kepa ¿Me escuchó bien ahora? Muy bien, muy bien Y esas modificaciones también Oye, pues gracias por decirme Porque claro, es una pena que se escuchase mal Claro, por eso Gracias por el cambio y mereció la pena Les leo una cosita Ok Del Indio Gris, número 74 Del año 2001 El Indio Gris es una revista Que edita Menaza del año 2000 Que pueden visitarla en la página web www.indiogris.com Año 2001, editorial Debo reconocer que me tiemblan las manos Cuando escribo De miedo y de dolor El mundo me persigue con bacterias Con bombas Con asesinatos a sangre fía Con dioses encolerizados El mundo me persigue con su odio Con su sed de venganza Por la televisión Para mantenerme asustado y sin fuerzas Me pasan muertos descuartizados Niños desolados Unos muriéndose por falta de amor Uno que otro soldado sin cabeza Madres tirándose por la ventana del piso 25 Con un niño en sus brazos Por estar aburridas de no hacer el amor Durante tanto tiempo con la misma persona Y además Estoy un poco ensombrecido Por la pregunta ¿En qué guerra Participan mis versos? ¿En qué ejército ¿Qué ejército me ama? Lo he decidido hoy Si siguen así Prefiero la ignorancia Basta de noticias Basta de diarios De televisión Basta de conversaciones Que aludan a la guerra Al hambre A la desolación Basta de información Sobre las drogas Que todas las semanas Me hacen conocer Una droga diferente En la guerra Por otra parte Está permitido Todo lo que está prohibido En general Matar Destruir Mentir Profanar Comprar El mal Extorsionar Engañar Traicionar Y sobre todo En la guerra Nada de libertad Nada de justicia Haremos el amor Cuando termine la guerra Se decían los enamorados Ella fue una de las tantas mujeres Violadas por los ejércitos enemigos Él La funda de un fusil Como recuerdo Ninguno de los dos Supo nunca De aquello Que habían ayudado a construir Que aquello Que había ayudado a construir Era Lo que los mataba Ninguno de los dos Supo nunca Que la guerra Esclavizaba A toda la humanidad Y que la injusta Y que era injusta Con todo el mundo Ahora Están muertos Y sin embargo Ni hombre Ni mujer Cuando vivían enamorados Se habían dado cuenta Que el amor Tal cual como la guerra Esclaviza al amante Y es injusto Con todo el mundo Ella cantaba Amores en el desierto Y él Era un soldado americano Se vieron Se vieron Y se amaron Quisieron vivir juntos A unar las esperanzas Se compraron Una pequeña casa A orillas De un río misterioso Hablaron de fortalecerse Mezclar todas las razas Tener hijos Que fueran el comienzo De una nueva manera De amar Cuando estalló la guerra Él se ensombreció Se vistió de soldado Puso un fusil La patralladora En las manos de ella Y le dijo Con amor Con mucho amor Mátame Soy tu enemigo Ella cerró los ojos Y un compañero Del soldado Los mató a los dos ¡Guau! 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 ¿De quién crees de cuál? Del año 2001 ¡2001! Mira qué barbaridad ¿El año 2001 ¿De qué número? El año 2001 El número 74 He dicho 74, exacto ¡Qué bueno! Buenísimo Impresionante Impresionante ¿Qué escritor Que busque donde busque Encuentras siempre, siempre tesoros? ¿Qué? Que busque donde busque Siempre encontramos tesoros ¿Qué escritor? Les cuento un chiste ¿No? Porque ustedes quieren un chiste Se han quedado ahí Insatisfechos A ver, a ver Dice Compadre ¿Cómo va tu vida sexual? Dice Pues como la Coca-Cola ¿Cómo la Coca-Cola? ¿Y eso cómo es? Primero normal Después light Y ahora cero Se pregunta cómo va su vida sexual Y dice Como la Coca-Cola Dice ¿Y eso cómo es? Dice Pues primero normal Luego light Y ahora cero ¿Puedo contarle un chiste? ¿Ah? ¿Puedo contarle un chiste? Sí, sí Mira Una pareja que entra Entra a un matrimonio A comer a un restaurante Y llega el camarero Y dice Bueno Buenos días ¿Qué les pongo? Y dice Pues a ver Para mí una paella Y para mi mujer Un entrecote Y dice ¿Se la paso por la piedra? Y dice Te voy a decir Que le duele la cabeza Clemón ¿Tienes algo preparado? No Me he perdido No He perdido ¿Cuál es el chiste? No Antes Me he perdido No No os veo He perdido Conexión Con el planeta Estoy perdida Estoy perdida Hay que cantar otra canción Clemón Te escuchamos Venga Canta Clemón Canta Entre los nubes Estáis No os veo No os veo No importa Te escuchamos Te escuchamos Clemón Tango ¿Queréis otra adivinanza? La voz del pueblo Yo quiero la voz del pueblo De acuerdo De acuerdo Pero es la adivinanza La adivinanza Claro Venga Vamos a ver ¿Cuál es la única planta Que no da ni flor Ni fruta Ni hojas? La La planta del pie Es la única planta Que no da ni flor Ni fruta Ni hojas La planta del pie Está silenciado Está no silenciado Yo no puedo hacer nada Está perfecto Clemón Estoy perdido La planta del pie La planta del pie La planta del pie Sobre todo Sobre todo Sobre todo Deririó La voz del pueblo Gritándose a sí misma Se robó Se robó Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a infelar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz de este Flotándose Sobre todo Deririó La voz del pueblo Gritándose A sí misma Se robó Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a infelar De rodillas De rodillas Y pondremos Y pondremos En la canción Que fuerte Todo el recuerdo La memoria Infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Deririó La voz del pueblo Gritándose Gritándose A sí misma Se robó Un pueblo Un pueblo Un pueblo entero Quebrado Quebrado Por un grito No va más Y nunca más Y nunca más Volveremos A infelar De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Se te oye Se te oye Puedes cantar Es en la próxima Me parece Que cruz Me dejé Tengo batería Ah A cantar Ahí afuera Afuera Sí Tienen el móvil ahí Vale Esperamos Laura Canta cruz Vale Ok Ahora canta Laura Voy a ver cante ¿A quién le toca hoy La canción del final? Hola A Olga Sí No Adelante Así que Vete rápido Vete ensayando Silencio Y dejamos a cruz Que nos deleite Desde el cuadro desaparece No se la ve más Sí Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la Lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa boca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca Con esa loca Mi amor Hacemos locuras varias Y después como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentías Que me agarre a tu cintura Y baile como querías Y la Lola se moría Y la Lola se moría De envidia el ver Me mover Mis ojos y mis caderas Como una actriz verdadera Como una actriz verdadera Y la Lola se moría Y la Lola se moría Y la Lola se moría Bueno, voy a leer de este libro de Freud y Lacan, Hablados 5, pues un fragmento que habla acerca de los procesos creativos, el poeta y la fantasía. Bueno, concluir con la sexualidad no se puede, entonces les voy a leer los tres primeros renglones del libro de Freud, El poeta y los sueños diurnos, que en algunos libros está traducido como El poeta y la fantasía. Los profanos sentimos desde siempre vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus temas y cómo logra conmovernos con ellos tan interesantemente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces. Como toda emoción sexual que surge frente al otro que nos dice, en este caso el poeta, de aquello que no somos capaces siquiera de saber, que somos capaces de sentir. En estado de pureza, es decir, pureza teórica, ingenuidad teórica, diríamos que esto que Freud se pregunta del poeta es lo mismo que nosotros nos preguntamos del deseo y que en estado de ingenuidad teórica estos estados se padecen bajo el nombre de trastornos funcionales. ¿Cómo logra conmovernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces, si no éramos capaces de juzgarnos capaces, ya que esa posibilidad evidencial era inconsciente? Por ejemplo, si no éramos capaces de sentir celos y de pronto nos encontramos en una situación en la que nos sentimos fuertemente atraídos por una persona, por un rostro, por una palabra, un perfume y además experimentamos por primera vez el sentimiento de celos, ¿qué tenemos que pensar? Que es cierto que esa situación cuasi-experimental de la cual se trata la vida me ha llevado a sentir algo que yo era incapaz de juzgar, ser capaz de sentir. Por lo tanto, ese sentimiento era inconsciente. Lo que despierta el poeta con su metáfora son sentimientos inconscientes. ¿En qué oportunidad? Cuando nos hace sentir emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces. De Freud y Lacan, Hablados 5, segunda tópica, de Miguel Oscar Menaza. Muy bien. Les voy a contar un chistecillo. Un borracho estaba orinando en la calle. Pasa una señora y dice, ¡qué horror! ¡qué bestia! ¡qué monstruo! Y el borracho le contesta, pase tranquila señora, que lo tengo agarrado del pescuezo. La señora pasa y le dice, ¡qué horror! ¡qué bestia! ¡qué monstruo! Y dice, pase señora, que le tengo agarrado el pescuezo. Laura, ¿qué se ríe? ¡Laura, ¿qué se ríe? ¡Laura, qué se ríe! ¡Canta Olga! ¡Canta Olga! ¡Hoy canta Olga! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ya terminamos entonces? Bueno. Está bien, ¿no? El día está intenso. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo humana cosa, que cada tanto aflora, y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, grita en ese compás. El sexo, el sexo divina porquería, que viene, que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 ¡Bravo, bravo! El color del cuadro es la mamá de Menaza. Muy bien. Doña Ángela. Doña Ángela. Muy bien, obvio. ¿Ves? A fuerza de repetir, onda. Muy bien. ¿Por qué soy tan hermosa? Menaza pregunta que si piste con esa cara. Salió la mamá. ¿Qué sí? que si vieron por qué es tan hermoso que salió la mamá claro no me extraña con esa madre bueno, hasta la semana que viene adiós buena semana chao, chao gracias ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 ¡Gracias!